¿Quieres tener tu teléfono de Xiaomi al estilo iOS al igual que el mío? Pues ahora te enseño a configurarlo desde cero sin necesidad de descargar ninguna aplicación. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí en este teléfono que yo estoy utilizando está con todo personalizado un estilo iOS. El teléfono que estoy utilizando para este ejemplo es el Redmi Note 11 Pro versión 4G y cuando yo deslizo aquí el centro de control parece así con una tonalidad un poco iOS. Incluso en las configuraciones cuando yo ingreso, allí también ustedes pueden ver, parece todo un estilo iOS. Incluso cuando yo ingreso algunas de las opciones también está así al estilo iOS. Y no solo eso chicos, sino también cuando yo entro al modo oscuro, miren, siento que se ve perfecto. Es un negro puro de esa manera, si tienes una pantalla AMOLED vas a ahorrar un poco más de batería aquí en las configuraciones. Entonces está funcionando bastante bien, vamos a quitarle el modo oscuro ahí para que ustedes puedan ver. Incluso el pack de iconos también se nota bastante bien, un estilo iOS. Por cierto, también tengo aquí el dock que nos ayuda a darle ese estilo iOS, ese estilo iPhone. Y no solo eso, sino también aquí la pantalla de bloqueo, ustedes pueden ver. Aquí tengo algunas opciones que son, por cierto, configurables. Cuando yo deslizo así, aquí yo puedo agregar o quitar estas opciones. Pero cuando deslizo de arriba hacia abajo, chicos, ahí ustedes pueden ver. Tengo estas opciones al estilo iOS también. Deslizando a un costado salgo de todas esas opciones y desbloqueándolo yo ya ingreso a mi dispositivo. Entonces está funcionando bastante bien. Están funcionando también los widgets. En este caso he agregado dos. Y también he agrandado un poco los íconos. ¿Quieres tener tú este tema muy bien personalizado en tu dispositivo de Xiaomi? Pues ahora iniciamos con la personalización. En este caso, este teléfono yo ya lo tengo personalizado. Lo voy a hacer aquí en el Redmi Note 8 Pro. Así que vamos a empezar completamente desde cero. Y lo primero que vamos a hacer es rápidamente dirigirnos a los temas. A golpeyisco voy a temas. El primer tema que vamos a descargar lleva por nombre Plur. Así como ustedes lo ven, P-L-U-R. Le doy aquí en buscar. No en fondos de pantalla, sino en temas. Y aquí está. Este es el tema que me aparece. Ingreso aquí rápidamente. Y lo que vamos a hacer es no aplicarlo todo, chicos. Vamos a descargarlo en primer lugar. Y sí, dije el primer tema porque vamos a necesitar tres temas solamente. Sí, tres temas que vamos a personalizar muy bien en nuestro dispositivo. Así que ya está descargando. Entonces vamos a aplicar todo menos la opción que dice pantalla de bloqueo. Esa la vamos a dejar. Entonces tenemos aquí íconos, sistema y pantalla de inicio. Le vamos a dar entonces ahora en aplicar. La pantalla de bloqueo no lo hemos aplicado, chicos. Y ahí está aplicando. Y listo, ya ha aplicado. Ahora sí, vamos con el siguiente tema. Vamos a buscar rápidamente aquí el siguiente tema. Incluso aquí ya nos ha cambiado los íconos de la aplicación de tema. El siguiente tema lleva por nombre iOS 16 V13 o versión 13. Le damos tap aquí en buscar. Y muy bien, aquí está iOS 16 V13. Ingresamos y en este sí vamos a aplicar la pantalla de bloqueo. Así que vamos a descargarlo rápidamente. Y listo, ahora solamente vamos a aplicar el que dice pantalla de bloqueo. Le damos tap aquí en pantalla de bloqueo. Y ahora sí le damos en aplicar. Ya está, prácticamente está completo. A ver, vamos a salir. Vamos a ver qué tal está quedando. Y ahí está. Por cierto, chicos, la opción del reloj tiene que estar aquí como Gidget. Aquí en Gidget ustedes tienen que dejarlo ya la opción de reloj en primer lugar. Si es que ustedes no lo han dejado la opción de reloj, pues pongan nuevamente la opción de reloj e inicien los pasos para que les aparezca esta opción. Muy bien, ya está bastante bien avanzado. Ahora nos toca ir nuevamente a temas y vamos a modificar algunas cositas. Y muy bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a temas y vamos a descargar uno más. Es este que dice acuarelos. Escrito de esta manera, acuarelos. Y muy bien, ya le dimos en buscar y aquí está, nos aparece acuarelos. En caso no les aparezca aquí, chicos, van a ir aquí a donde dice popular primero. Y aquí les va a aparecer en caso no les aparezca por defecto. Recuerden que siempre tiene que estar aquí en la opción de temas. Y muy bien, solamente le voy a descargar. Sí, solamente le voy a descargar. Así que vamos a darle tap aquí donde dice gratis. Y listo, ¿qué voy a hacer aquí con el que dice acuarelos? Voy a retroceder, retroceder. Y voy a ir aquí en esta opción del ícono de abajo de la personita. Una vez que estoy aquí, voy a ir a donde dice personalizar tema. Y aquí en la opción donde dice barra de estado, lo voy a poner el que dice acuarelos. Aquí está y aplicar. De esa manera, cuando deslice, aquí está mi barra de estados al estilo iOS, al estilo iPhone. Eso ha sido todo, chicos. Ahora yo ya puedo salir de la aplicación de temas y ya estoy aquí. Casi tengo todo personalizado. Ya está un tanto parecido. Voy a hacer un pellizco más aquí en la pantalla y voy a ir a la opción donde dice Gidgets. Al instalar nosotros la aplicación de acuarelos en la opción de Gidgets de reloj, nos ha aparecido un nuevo reloj. Una nueva opción que dice acuarelos, como ustedes lo pueden ver. Esta opción yo lo voy a agregar aquí en mi pantalla de inicio y allí está. Voy a subirlo un poco más hacia arriba. Y ahora solamente nos queda personalizar los Gidgets. Para eso es bastante sencillo. Aquí abajo de donde dice el milagro en la aplicación del tiempo, voy a ir aquí donde dice weather. Voy a hacer doble tap, uno, dos, y ahí yo puedo escoger cuál es el que yo quiero que me aparezca. Voy a personalizarlo igual al teléfono que tengo aquí detrás. Sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando y aquí está. Ahora en la aplicación donde dice Google también. Voy a hacer doble tap, doble tap y aquí está completamente parecido al que tengo detrás. ¿Qué es lo que hago con el de abajo? Con el de abajo voy a buscar un Gidget completamente grande y exactamente el del calendario. Para eso voy a escoger el que dice Medium Gidget. Así que hago tap allí y voy con la flecha siguiente, siguiente, hasta que me aparece Memories of Constantino. Aquí voy a hacer doble tap donde dice fotos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos. Ahora ya tengo el calendario y como ustedes pueden ver estoy bastante, bastante parecido al que tengo aquí detrás. Ahora sí tengo algunas opciones para personalizar la parte de abajo. Es agregando cuatro íconos y aquí agregar un Gidget Max desde esta opción aquí en Gidgets. Es buscar qué Gidget es el que yo quiero agregar o en el caso mío como he agregado dos aplicaciones más en esta esquina. De esta manera como ustedes pueden ver, lo agregando dos aplicaciones en este lado. Ahora solamente me faltaría una opción más que es hacer nuevamente el pellizco y en esta opción de aquí de la tuerquita voy. Voy a donde dice más y voy a buscar esta opción que dice tamaño de íconos. Aquí le voy a dar prácticamente al máximo o si quiero le puedo dar al máximo. Ahí ustedes pueden ver, le estoy dando al máximo. Retrocedo, retrocedo, le doy aquí tap en OK y de esa manera ya tengo mi teléfono completamente personalizado como iOS. Sin importar la versión de tu teléfono, como ustedes pueden ver aquí estoy con el Redmi Note 8 Pro y aquí estoy con el Redmi Note 11 Pro. Y en ambos teléfonos está funcionando perfectamente. Por cierto, si quieres puedes agregar la isla dinámica de esta manera, haciendo tap aquí, enviando un chat y miren qué es lo que sucede. Hola, ahí está. Ustedes pueden tener también la isla dinámica, para eso les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video cómo agregar la isla dinámica. Y los dos teléfonos quedaron idénticos. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado porque el próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima, recuerda, soy Fer Zavala, bye bye.